¿Qué tal chicos y chicas? Estamos de nuevo aquí en un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube para contestaros a las preguntas que nos dejasteis en el último post de Instagram y bueno, Enrique y yo os contestaremos a continuación a todo lo que nos preguntasteis. Empezamos. Barrero nos pregunta ¿qué otro deporte hubieseis practicado si no fuera balonmano? Bueno, yo recientemente he empezado a jugar al tema del pádel y sí que es verdad que estoy bastante enganchado y mira, si... No eres demasiado bueno. Bueno, cuando quieras jugamos y te gano. Y pues nada, sí que me hubiese gustado dedicarme quizás un poquito antes o haber descubierto antes un poco el mundo del pádel. Yo en este caso empecé jugando a básquet y seguramente si no hubiera descubierto el balonmano pues hubiera jugado a básquet pero sí que es cierto pues que el pádel también me gusta bastante, estoy jugando bastante últimamente, soy más bueno que Sergi y nada. Siguiente pregunta. Desde Argentina nos pregunta Tommy si hacemos envíos, en este caso Argentina. Sí que hacemos envíos a Argentina, hacemos envíos a todo el mundo, lo que sí que es cierto que los envíos argentinos en este caso son más caros de lo normal porque incluyen pues unas tasas de importación del producto en este caso en este país que esto pues dificulta un poco la compra porque al final no es lo mismo pagar 6, 10 o 12 euros de transporte que unos 30 o 40 euros. Pero sí que podemos hacer, más o menos tardan unos 8 o 10 días en llegar y lo enviamos con UPS. Siguiente pregunta. Nos pregunta André desde Brasil si también hacemos envíos a Brasil. Pues bueno, como ha dicho mi compañero Enric, básicamente lo mismo. Se hacen envíos, tardan entre 8 o 10 días en llegar, pero bueno, son un poco costosos por el tema de todas las taxas y demás. Bien, nos pregunta también para cuándo más marcas de running. Bueno, en este caso no sé si os habéis dado cuenta, hemos abierto una casilla que es de zapatillas de running en nuestra web que tenemos poca cosa, pero sí que es verdad que tenemos un par de modelos, en este caso de Mizuno, las Skyrise y las Wave Revolt que bueno, pues para daros un complemento en este caso en la preparación física o si sois deportistas que os gusta ir a correr, pues tenéis allí un par de modelos Sí, son bastante chulos, te pueden ayudar a, bueno, para ir al gimnasio y no desgastar las de jugar y sobre todo lo que ha dicho, obviamente son de running pues para correr a la detención. ¿Qué más, qué más, qué más? Manel, esta es dirigida a ti. Nos pregunta ¿qué opinas de la temporada de tu amigo Gerard Carmona en Bada Huesca? ¿Crees que Gerard podría acabar fichando por el Barça o algún club catalán en un futuro? ¿Y ves a Gerard jugando en Champions en algún momento de su carrera deportiva? Gracias Sergi. Sí. ¿Lo conoces a este? Sí, sí, mi amigo Manel, mi amigo Manel. Pues sí, no, la verdad que la temporada del Gerard y en general, bueno, del Bada Huesca es excepcional, sobre todo viniendo del año pasado que sufrieron un montón y de hecho no les iba muy bien, considero que es eso, la temporada está jugando muy bien Gerard, está marcando goles, está aportando al equipo que al fin y al cabo es de lo que tiene que hacer y bueno, ya verlo jugando en el Barça o verlo jugando en la Champions es complicado, es bastante más difícil, ojalá, pero bueno, creo que es bastante difícil, si bueno, sigue trabajando y demás, nunca se sabe, nunca digan nunca, pero bueno, lo veo difícil. Bueno, yo sí que es verdad que las últimas temporadas vienen haciendo unos años muy buenos en Huesca y quizás sí que le llegué alguna oferta a lo que es lo que tú dices, que el Barça al final está jugando otra liga. Sí, igual, para el mejor equipo del mundo y para luchar siempre para todo, ojalá que llegase algún día, ¿no? Pero bueno, es bastante complicado. Esta es una pregunta que nos dejaste tú, si es verdad que Celsi tiene más títulos que Enric. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no, tendríamos que mirarlo con calma, pero yo creo que no, al menos los títulos que yo tengo creo que son un poco más importantes. Sí, claro. Ya, ya, ya. Carlos nos pregunta cuál es vuestra marca de zapatillas favorita, si quieres empezar tú. Bueno, yo sí que es verdad que siempre he vestido, bueno, desde Kempa más pequeño, Hummel, he pasado por Mizuno y Adidas. Me quedaría con Adidas, que tenemos aquí este modelo, las Stabil. No sé, estoy muy contento. Creo que, bueno, es una zapatilla muy completa, de una muy buena gama. Y no sé, estoy muy contento, la verdad, el tema del boost siempre me ha gustado mucho, el cacetín que me ayuda y tal para el tema de los tobillos. La verdad que yo recomendaría, pues ahora mismo, Adidas, yo me quedaría con esta. Yo en este caso sí que es cierto que siempre había jugado con Adidas, pero llevo tres, cuatro temporadas jugando con Mizuno. Me dejaron probar un modelo, estas, las Wave Luminous, que ahora llevan ya tres años en el mercado. Y la verdad es que, pues, me gustaron mucho. Llevo tres temporadas que he pasado por todos los colores, por todas las colecciones, pero siempre con el mismo modelo. Es un modelo de una gama media alta, por precio sería una gama media quizá, pero el resultado y las prestaciones son de gama alta. También incorporan, como dice Sergi en el caso de las Stabil Next Gen, el calcetín. Es muy amortiguada y es una zapatilla que es muy estrecha. Y en mi caso, que tengo el pie estrecho, pues se me adapta genial. ¿Os llegará más stock de las Adidas rosas? Pregunta Pedro. No. En este caso, las Adidas rosas estas salieron en mayo para lo que era la edición de Juegos Olímpicos de Tokio, que al final no se celebraron y se celebrarán ahora. Pero estas zapatillas ya áridas las habéis catalogado, ya no tiene más stock ni las fabricará más. Sí. Eso, bueno, aprovechar en la web los últimos pares que quedan y no podemos ofrecer nada más. Después, Claudia nos pregunta cómo lavar las Múnica Arquero de Portero con talón deslizante. Bueno, en este caso sería esta zapatilla, o no en este color. Bueno, lo que no recomendamos hacer bajo ningún concepto es meter la zapatilla a la lavadora, porque a nivel de costuras, a nivel de pegamento y todo lo que tiene la zapatilla, pues no le va a hacer ningún bien. Sí que sería lavarla con una toallita y secarla rápido para que no coja humedad ni nada por el estilo. Y bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Que una zapatilla de arquero, pues bueno, si está bastante sucia, eso es una buena señal, ¿no? Y significa que está parando mucho. Correcto. Y luego, ya para terminar, las dos últimas, Paula nos pregunta zapatillas para un niño que empieza a guardar a la humano. Vale, en este caso, yo os diría que en lo que es las zapatillas de adultos sí que es verdad que hay diferentes gamas, y puedes encontrar unas zapatillas de 180€ y unas de 70€ y habrá mucha diferencia, en realidad, de prestaciones. Pero lo que es de junior, más o menos, se mueven entre unos 30€ y 50€ o 60€, y el resultado es más o menos parecido, ¿no? Hay alguna que sea mucho mejor que la otra. Sí que es cierto que en Kempa, en este caso que estás tú cogiendo, Sergi, la suela está hecha con lo que es el compuesto del neumático Michelin. Y sí que es verdad que tiene un pelín más de duración que quizá una suela de otra marca. Pero en este caso, en este sentido, te diría que, más o menos, todas son bastante parecidas. Y luego, para terminar, Arnau nos pregunta si habrá algún modelo nuevo de zapatillas exclusivo para los Juegos Olímpicos. Claro, es lo que decíamos antes, Sergi, que habían sacado las Tokio, el color rosa de Adidas. Mizuno también sacó alguna edición. Claro, lo hicieron con la... Claro, sin la previsión del tema del COVID de que se realizaría. Exacto, correcto. Y sí que es cierto que ahora se jugarán los Juegos Olímpicos en este verano, en principio, si todo va bien. Y nos reservamos el tema de si va algún modelo no exclusivo, porque podría ser, pero las marcas todavía no lo tienen del todo concretado. Así que estaremos un poco a la expectativa, ¿no? Sí, tendrán que estar atentos, igual que nosotros. Y eso está... Bueno, lo que tenemos claro es que, en caso de que salga un zapato exclusivo, pues no dudéis que aquí en Halo No Pass lo tendremos sin duda. Y nada, esto es todo. Queríamos responder más preguntas, pero bueno, tampoco no podemos con todas. Lo haremos por privado o por Instagram. Si tenéis cualquier duda o os habéis quedado con las ganas de que os respondamos. Y nada, nos vemos en futuros vídeos, Sergi. Sí, pues nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos a la siguiente. Un saludo. Sí. FILAS